Muy bien, nuevamente regresamos al Club Atlético Lanús. Ahora sí, el momento de que comience la acción. Esta pelea encuadrada en la división de los supermedianos, donde un invicto, Abel Adriel, va a enfrentar al santafesino de San Genero Norte, Fernando Bataglia. Por ahí lo veíamos a Claudio Zacarías, el exjugador del Porvenir, de Talleres de Escalada, de Boca, de San Lorenzo, familia de boxeo, los Zacarías, con el gran Santos a la cabeza y obviamente con Alberto Zacarías. Ahora sí, el momento de recibir a Fernando Bataglia. Y hoy juega con la postura de probador. Este es el hombre de San Genero Norte, que llega desde la provincia de Santa Fe. Con Walter Cruche y el platense Gustavo Yalul. Como asistentes, rumbo al cuadrilátero, el probador Fernando Enrique Bataglia. Hoy tiene un compromiso difícil. Enfrente tendrá al invicto Abel Adriel. Trotamundos del boxeo. Aquí está Fernando Enrique Bataglia, que nació el 9 de enero de 1983. Lo dicho es de San Genero Norte, provincia de Santa Fe, y tiene 27 años. Registró un peso de 72,600 kilos. Debutó en 2004, cuando le ganó por puntos en cuatro asaltos a Carlos Franco, en la provincia de Santa Fe. Y su última pelea la hizo el 17 de diciembre de 2010, cayendo por puntos en cuatro asaltos, ante Iván Bustos, en la ciudad de Zárate. Su récord es negativo. Se compone de seis victorias, 18 derrotas y un empate. Perdió con Ulises López y empató con el chaqueño Raúl Bejarano. Este es el perfil boxístico de Fernando Bataglia. Y ya rápidamente cambiamos de rincón. Ahora sí, que se venga el invicto. Su DNI dice que nació en Carué. Pero él representa a Pihue, boxísticamente hablando. Aquí lo tenemos. Este es el momento de Abel Adriel. De muy buenas peleas en la temporada 2010. Serio, concentrado, afrontando un nuevo compromiso. Quiere ser uno de los super medianos destacados. Él nació el 23 de junio de 1989. Lo dicho, en Carué, provincia de Buenos Aires. Y tiene 21 años. Registró un peso de 73,300 kilos. Debutó el año pasado, cuando le ganó por puntos en cuatro vueltas, a Juan Muñoz, en Tandil. Mientras que su última pelea la hizo el 17 de diciembre de 2010. Donde Adriel le ganó por puntos en seis asaltos, a Alexandre Batista, en Entre Ríos. Su récord se compone de ocho victorias. Una de ellas, antes del límite, no tiene derrotas. Y cuenta con dos empates. Este es el perfil boxístico de Abel Adriel. Pelea pactada a ocho vueltas. Y así la presenta nuestro amigo Daniel Santibani. Es vinculado con la playa, con el sol. Pero hoy, ligado al boxeo. Bienvenido a Boxeo de Primero. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al gimnasio número uno del club atlético Lanús. Desde el sur de la provincia de Buenos Aires, para toda América. A través de la pantalla de Texas Sports, los invitamos a vivir otra velada con el estilo particular de boxeo de primera. En combate pactado a ocho rounds. Y dentro de la categoría super mediano, se enfrentan. En el rincón rojo, nacido en Carrué, provincia de Buenos Aires. Con un peso de 73 kilos, 300. 7, 3, 300. Para Abel Nicolás Adriel. Y en el rincón azul, oriundo de San Genaro Norte, en la provincia de Santa Fe. Con un peso de 72 kilos, 600. 7, 2, 600. Para Fernando Enrique Bataglia. Es árbitro de este combate el señor Carlos Baez. Son jueces el señor Arturo Villegas, el señor Néstor Sabino y el señor Carlos Villegas. Combate a ocho rounds, categoría super mediano. Muy bien, el tercer hombre será Carlos Baez, que llama a los boxeadores. Vamos bien. Mirá, vamos a tener cuidado con los golpes bajos, con las cabezas. Cuando yo digo alto, nadie pega. Cuando digo, venga un paso atrás. Hagamos una buena pelea, son profesionales. Suerte para los dos. Todo listo, todo preparado. Vamos. La primera de la noche en el Club Atlético Lanús. Estamos en la provincia de Buenos Aires. La primera del año. Pantalón violeta para el invicto Abel Adriel. Pantalón negro para Fernando Bataglia, el boxeador de San Genaro Norte, de la provincia de Santa Fe. Queda claro que aquí el compromiso lo tiene Adriel, el invicto. Repetimos, ocho victorias. Tan solo una por knockout. No perdió y cuenta con dos empates. El récord de Bataglia es negativo. Seis victorias y dieciocho derrotas. Trabaja sobre el cuerpo de Bataglia Adriel. Que ha demostrado tener capacidad para armar buenos espectáculos. Hoy tiene en el rincón a Nieva. Que fue un destacado amateur. En la década de los noventas, acompañando a Omar Narváez. A Guillermo Zaputo. Hoy está en el rincón Nieva de Adriel. Nuevamente pasa el ataque Adriel. Que trabaja del centro hacia atrás. Sí, realmente Bataglia tiene que intentar que no le peguen. Porque no es potente Adriel. Pero es muy duro. Su golpe porque se los lleva por delante Bataglia. Hoy con el análisis de Santos Lassiar. Trata de achicar la distancia a Bataglia. Va a intentar pelear de igual a igual. Tratar de obstruirlo al invicto. Que sigue siendo más rápido, más claro. Para colocar las descargas. Está agarrando Adriel. El que agarra no pega. Suelto, vamos. Bataglia tiene la mitad de las peleas perdidas. O un poco más de la mitad. Pero el doble en pelea que lo que tiene su rival, ¿no? El invicto. Claro, y mucha más experiencia. Ya vamos a detallar el récord de Bataglia. Ya marcamos dos nombres importantes a nivel nacional, Santos. Ulises López, el ex campeón argentino. Y Raúl Bejarano, ex campeón argentino y sudamericano de la categoría welter. Hombre, de muy buen nivel. De muy buen nivel. Oponente que todavía no tuvo. Abel Adriel. Que tan solo tiene 21 años. Está haciendo sus primeras armas como profesional. Hasta el momento ha recibido un aprobado. Parte bien con la mano izquierda, Adriel. Y ahí va Bataglia. Con ese boxeo poco particular. Trata de desconcentrarlo al boxeador de Pigüe. Estamos en la primera vuelta. Se está yendo el primer asalto del año. En boxeo de primera. Mejores movimientos de Adriel. Le quedan 10 segundos a esta primera vuelta. Campanazo corta y volvemos. Muy bien, regresamos a la luz. Perfecto el recto de mano izquierda. De partida por parte del invicto Adriel. Fue más claro. El boxeador de Pigüe. 10-9 para el invicto. Mañana sigue la acción en Taze Sports. Mañana estaremos desde Punta del Este. Donde el uruguayo Noé González va a enfrentar a Gustavo Magallanes. Enseguida vamos a seguir detallando todo lo que tendremos mañana. Suelto, suelto, suelto. Junto a Santos Laciara, Silvana Carcetti. Paso atrás los dos. En la pantalla de Taze Sports, en la glamorosa Punta del Este. Estaremos presentes para una muy buena cartelera. En la República Oriental del Uruguay. Segunda vuelta. Ahora estamos en la luz. Para ver a un invicto Abel Adriel. Que se ha tomado estos primeros minutos para manejarse con tranquilidad. Bataglia es aguerrido, es temperamental. Quizá no cuente Bataglia con los recursos de Adriel. Pero quiere decir presente también en la pelea. No, sin duda. Y zurdo, obviamente, que Bataglia es complicado. Pero está mejor afirmado el invicto. Cada vez que saca su golpe hace mayor daño. Es más fuerte, está más aplomado Adriel. Esta es la undécima pelea que hace el boxeador de Pihué. Lo vimos trabajar y bien con Roberto Moreno. Está agarrando usted. Suelto, Ruso. En una muy buena pelea de ambos. Alto, Ruso. El que agarra no pega. Vamos. La pelea que marcamos fue el 17 de septiembre del año pasado. En San Fernando. Donde Adriel ganó en decisión mayoritaria. Fue la pelea más exigente que tuvo el invicto. Ahí nuevamente pasa el ataque a Adriel. Ya no hay descarga. No hay capacidad para contragolpear por parte de Bataglia. Vamos a ver cómo juega la temperatura, Santos, también. Tiene mucho que ver. Realmente aquí hace una calor terrible. Lo veo vacilar en momentos cuando debe trabajar Adriel con su mano izquierda al hígado que está delante del hombre sudo que tiene el hígado adelante porque es la mano derecha. Bueno, ahí lo veo vacilar. Por momentos cachetea Bataglia. Necesita un golpe el de San Genaro Norte para parar el buen ritmo que le está proponiendo la pelea a Adriel. Que trabaja bien sobre el cuerpo de Bataglia. Cuando combina Adriel y reparte bien el castigo. Se lo nota imparable para Bataglia. ¡Ven! Sin duda que no puede mantener Bataglia el ritmo que pone el invicto. No hay duda. Pero bueno, ahí está y tratando de llevar la pelea de alguna manera, ¿no? Se está yendo la segunda vuelta. Con el temperamento de Bataglia. Con la calidad de impactos que hasta el momento ha presentado el invicto Adriel. La primera del año, la primera de la noche. Pausa y volvemos. Momento de vivir el tercer asalto. 10 para Adriel, 9 para Bataglia. 20-18 para el invicto de Pigüé. El 15 de enero estaremos en José Cepaz. Y nos informa Jorge Brizuela que en la pelea estelar Jesús Cuellar va a enfrentar al patagónico José Sáez. Además, Oscar Núñez va a enfrentar a Ricardo Quiñones. Le llama la atención Carlos Báez a ambos boxeadores. Quiere una pelea limpia Báez. Seguramente el calor, el fragor de la lucha, lo lleva a los púgiles a amarrarse. Ahora sí es el tiempo de Adriel. El codo, el codo. Que busca sobre el cuerpo de Bataglia. Intenta sostenerle el ritmo a Bataglia. Se le hace complicado al de San Genaro. Que ahí regula. Ya se queda sin energías. Busca el aire como el oro. Sin duda que es así, Chaito. Busca el aire, Bataglia. Lo que pasa es que también le da una pausa. Esa tregua que le da por ahí el invicto. Bueno, hace a que esta pelea en este tercer round se esté desarrollando de esta manera. Tan solo una definición categórica. En su buen récord tiene Adriel. No ha demostrado tener un boxeo excedente. Explosivo. Es un boxeador correcto. Que por momentos baja mucho las manos. ¡Ven! Y también le da una gran importancia cuando tiene que trabajar sobre el cuerpo de su adversario. Tiene tiempo para el ascendente, Adriel. Trabajen suelto, suelto, vamos, suelto. Adriel trabaja un golpe, dos golpes. No mantiene una seguidita de golpe, una combinación. Para poder hacer mayor daño sobre Bataglia. Ese debe ser un tema para trabajar. Seguramente su entrenador, Nieva, lo debe tener claro. Pero sin continuidad no se puede prosperar. Pero dirige bien los golpes. Tiene buen recorrido. Adriel en el momento de lanzar los impactos que amaga y busca. Cuando trabaja más de un golpe, usted fíjese que llega perfectamente. Cuando trabaja un solo golpe, bueno, hace mucho menos daño y no llega con corrección. Ha sido un digno acompañante hasta el momento, Fernando Bataglia. Sigue el ritmo de Adriel cuando, obviamente, su... Lissico le responde. Ahí va Bataglia, lo lleva contra las cuerdas, Adriel. Que también ha terminado siendo el más claro en esta tercera vuelta. Sale bien de las cuerdas, está yendo a la tercera vuelta. Campanazo y regresamos. Muy bien, continuamos con boxeo de primera. 10 para Adriel, 9 para Bataglia. 30-27 a favor de Adriel. Santos viste quizá un asalto donde Adriel fue el protagonista, pero algo más acotado. Sí, sí, en realidad me da la sensación que este round trabajó un poco más lento Adriel y Invicto. Por eso, realmente, decimos que puede ser un poco más ajustado. De cualquier modo, está adelante sin ninguna complicación en las tarjetas. Es que maneja el ritmo de la pelea. Bataglia hace un gran esfuerzo para tratar de ser presente en el combate. Pero Adriel tampoco entra en el juego de Bataglia. Tiene sus pausas. Entonces, acelera cuando él lo considera necesario. Suelto, suelto. Eso no le sirve a Adriel. Usted se dará cuenta que su mismo rincón, Adriel le dice que no se detenga, que no se pare, que siga trabajando. Obviamente que es lo que estamos percibiendo. Combate pactado a ocho vueltas, transitando el cuarto asalto. El de pantalón violeta es el Invicto, Abel Adriel. Pantalón negro con vivos rojos. Ese es Fernando Bataglia con la divisa de Colón de Santa Fe. Parado, pero con los ojos bien abiertos. Abel Adriel, expectante para colocar ese golpe. Sale bien del ruido y luego entra rápido para poder complicar a Bataglia. Perfecto. Se hace hacia atrás para que pase el envío de Bataglia y lo recibe muy bien el Invicto con su mano derecha. Maneja bien el tiempo de la pelea, la temperatura del combate, Adriel. Sabe que enfrente tiene a un boxeador temperamental, pero carente de ideas. Es esto Bataglia. Golpes ampulosos, sin capacidad para distribuir bien el castigo. Pero el vigor lo mantiene en combate. Es pausado lo de Bataglia y realmente tiene todo, pero todo el tiempo para que el Invicto haga su trabajo sin ninguna complicación. Hacia atrás o hacia adelante, como lo quiera manejar. Se está yendo el cuarto asalto. Alto, alto, alto. No se agarre, Russo. Usted lo está girando, ¿eh? Vamos. El Russo es Adriel. Tiene nombre y apellido. Abel Adriel. Que también se quedó con esta vuelta, que se está yendo. ¡Alto! Ahí está, se fue. El cuarto asalto. La respuesta de la gente con estos aplausos. 10 para Adriel. 9 para Bataglia. 40-36. Decíamos, Santos. Manejando el tiempo de la pelea. Quizá uno le pide mayor ritmo a un Invicto que descargue con mucha velocidad. Que trate de sorprender a su oponente. Pero este momento de la pelea le sirve, Adriel. Sí, sin duda. Este, para hacer, obviamente, 8 rounds, que es lo que realmente está marcado, le sirve. Más teniendo en cuenta que en frente tiene un Bataglia, que tiene el doble de la pelea, que tiene mayor experiencia y que todo esto le sirve para mañana. Esta es una experiencia que se va recogiendo para el día de mañana, cuando las peleas se lleguen a complicar en una mayor envergadura, obviamente, que va a tener la experiencia y el Invicto. Vamos, vamos. Vamos, que no hay campana. Ahora sí, quinto asalto. Estamos en el Club Atlético Lanús. Domino absoluto de Abel Adriel. Cómodo en las tarjetas. Una muy buena diferencia. Hemos ingresado en la segunda etapa de la pelea. Es el Invicto, el de pantalón. Color violeta. Nacido en Carué hace 21 años, pero él, boxísticamente, representa a Pigüé. Pigüé que tuvo a Sebastián Heyland en la temporada 2010, combatiendo en Alemania y perdiendo ante Sebastián Zwick. Pigüé que tiene a un buen boxeador. El caso de Matías Ferreira, que viene de ganarle a Jonathan Maldonado en el mes de diciembre. Una ciudad que ha mostrado a lo largo de estos años a sus boxeadores, a sus púgiles. Hoy es el caso de ver a este joven de 21 años, Abel Adriel, que enfrenta a un verdadero probador que también estuvo en Uruguay Bataglia en una pelea discutida. Terminó perdiendo en Punta del Este ante Rafael Sosa Pintos. Esto fue en el 2007, hace muchísimo tiempo, y Bataglia había hecho una muy buena pelea. Es más, los uruguayos también reprobaron el fallo aquella noche, donde los jurados lo vieron ganar a Rafael Sosa Pintos. Adriel sigue haciendo su negocio. Sin duda, sigue haciendo su negocio. Bueno, con un golpe, no más de un golpe, y cuando Bataglia realmente encuentra la distancia, tira más de un golpe. Bueno, está ahí prendida la pelea, pero con una diferencia abismal, a nuestro entender, en las tarjetas. Pelea a su manera, Adriel. Está regulando el aire, sabe que hace mucho calor y no quiere tomar grandes riesgos. Esto a Bataglia también le sirve, para mantenerse sobre el cuadrilátero. Para conseguir un resultado que le permita seguir trabajando, recibir algún llamado de algún promotor para ir en busca de una nueva pelea y una nueva bolsa. Ahí va Bataglia, con lo que tiene el de San Genero Norte, contra las cuerdas, Adriel. Estamos en el quinto asalto en esta pelea, programado a ocho vueltas. Trece segundos, doce segundos. Se está yendo el quinto asalto. Es la primera de la noche, la primera pelea del año, en esta temporada 2011. De boxeo de primera. ¡Alto! Se fue el asalto, pausa y volvemos. Vamos, lleva abajo, lleva. Vamos abajo, vamos abajo, vamos abajo. Muy bien, regresamos a Lanús, aquí veíamos lo más claro, lo destacado. ¡Vamos! En este quinto asalto, diez para Bataglia, nueve y medio para Adriel, cuarenta y nueve y medio, cuarenta y seis. La diferencia a favor del invicto. El comentario de Santos Nacielo. Sí, que es una pelea que uno se deja ver, está entretenida, se deja ver con mayor virtud del hombre que es invicto, sin duda. No se afirma demasiado, porque por ahí a lo mejor piensa de que este calor puede complicarlo. Pero bueno, está ahí Bataglia que lo trata de soportar. De un golpe a otro lo toca igual el invicto. ¿Qué es lo que tendría que hacer el invicto? No dejarse manosear, no dejarse tocar de esa manera. Es Bataglia el que toma el centro del ring. Le dimos el quinto asalto a Bataglia, entendiendo que, a pesar de quizá no tener la consistencia que viene mostrando Adriel, fue el que tuvo empuje, el que buscó, el que le colocó el cuerpo al quinto asalto. Uno obviamente fija la mirada y es más agudo con un boxeador que provoca lucimiento o a lo sumo que tiene un récord interesante. Este es el caso, esta noche, el de Abel Adriel, el que espera, el que va hacia los costados, el que quiere mantener la diferencia. Pero nos quedamos cortos. Sí, sí, por supuesto, que por momentos tiene frente, obviamente, a Bataglia, un interesante hecho de boceo. Lo que es realmente el boceo. Esquivar, salir a los costados, un side-stack, un pivot, barrer un golpe. Bueno, son las cosas lindas del boceo. Por momentos lo hace, pero por momentos Adriel se queda. Y se queda y aprovecha Bataglia todo esto. Busca la descarga del de San Genero Norte. Buen momento de pelea para el santafesino. Bueno, que busca de esta manera, acortando la distancia y tirando. Estamos en el sexto asalto. Es bueno lo de Bataglia en este sexto asalto. Se lo nota cansado Adriel, sin respuestas. Buscando las cuerdas como aliadas. Este es el momento de Fernando Bataglia. Estamos en el Club Atlético Lanús. Y la pelea, la pelea quiere cambiar. Sí, por supuesto que mayor valentía de Bataglia. No hay duda, la experiencia de su mayor cantidad de pelea hace que el invicto, cuando tenga que jugarse, obviamente, bueno, ahí está parado tratando de aguantarlo el invicto. Foco en ataque ha hecho hasta el momento en este asalto a Abel Adriel. Y Bataglia busca un golpe claro. Pero sabe que Adriel está buscando el aire o no ha tenido una preparación física apta. Insistimos, lo mejor de Bataglia a lo largo de esta pelea. Suelto, suelto. Habíamos indicado una pequeña diferencia en el quinto asalto. Y ahora Bataglia quiere tratar de rubricar este cambio. Ya ha tenido el combate, se fue. Nomás el sexto asalto. Le vamos a otorgar 10 a Bataglia. 9 y medio para Adriel. 56 para el de San Genaro Norte. 59 para Abel Adriel. El comentario de Santos la siente. Sin duda que el invicto está sintiendo el peso de la pelea. Ha finalizado el sexto round. Y sin bien toda la primera parte le ha tocado a él de llevar el tren de la pelea, de que Bataglia lo soporte, que se haya adueñado de la primera parte de la pelea el invicto. Pero bueno, ahora está el peso de lo que significó todo eso. Y sí, el hombre con mayor experiencia, que es Bataglia, ha logrado equiparar estos dos últimos rounds a nuestra manera de ver la pelea. Y aquí vemos las acciones más claras de la sexta vuelta. Acortando la distancia y dirigiendo los golpes más consistentes en este caso. Es todo para Fernando Bataglia. Expectante, Adriel. Contra las cuerdas, pero claro, carece del poder de réplica. Vamos. El invicto se limitó en esa acción que podíamos ver. Tan solo a aguantar. Y uno tiene que describir los golpes de Fernando Bataglia. Y por eso se quedó con la sexta vuelta. Estamos en el séptimo asalto. Estamos en Lanús. Fernando Bataglia de San Genaro Norte. Abel Adriel. El boxeador de Carué. Cuando están demasiado cerca hay que tener cuidado con las cabezas. Porque realmente Bataglia lleva un poco más la cabeza adelante que el invicto. Entonces esto hay que tener cuidado. A pesar de que Bataglia es un boxeador desordenado, hemos visto una pelea clarita. Cada uno tratando de colocar sobre el ring lo que mejor hace. Sí, en este tiempo que no es nada fácil, después de todo lo que ha pasado con la fiesta, con lo que es Navidad, con lo que es fin de año. Bueno, realmente ellos también son seres humanos y este tipo de cosas ha pasado por ellos. Por eso también en 4 o 5 ron vimos que están bastante ahogados. Hay un cordón suelto ahí. La cinta del guante. Ahí está, Nieva rápidamente para nuevamente colocarle el adhesivo al guante izquierdo de Adriel. Luego de esta pelea estaremos con el combate central. La presentación de Vicente Martín Rodríguez enfrentando al paraguayo Víctor Cardoso Coronel. Ahora sí, nuevamente las acciones en esta séptima vuelta. Se lo nota tranquilo Adriel. Conoce la diferencia y no le sobra estado físico al invicto. Trata de pelear desde afuera. Golpe certero sobre el cuerpo de Bataglia de Adriel. Respondió el de San Genaro Norte con un cruzado a la zona alta del invicto. Esto es boxeo de primera. La primera pelea de la noche. La primera cartelera del año. Mañana estaremos en Uruguay, en Punta del Este. Con la presentación del Moreno de Canelones. Vuelve a boxeo de primera Noé González. Aquel que le ganó a Mariano Carrera. El mismo que combatió por el título del mundo ante Félix Asturm. Usted tendrá la oportunidad de verlo en la pantalla de Taze Sports. Hoy es el momento de Adriel y de Fernando Bataglia. Esperando por el millonero Martín Rodríguez. Claro, Adriel cuando está cerca tiene que trabajar con mayor velocidad al cuerpo y no lo hace. Por el momento se queja. No sé si se queja Adriel de un golpe o se queja de un problema en una mano. Pero cuando está cerca tendría que trabajar con mayor velocidad. Exactamente. Se tiene que preocupar por ganar el asalto. Indudablemente hizo un gesto de dolor, Adriel. Observen cómo lanza el golpe izquierdo. Lo lanza hasta la mitad. No se emplea a fondo. Por eso su obligación ahora es tratar de ganar el asalto. No permitirle a Bataglia que acorte la distancia. Cuando se está yendo el séptimo asalto. 13, 12, 11 segundos le queda a esta séptima vuelta. Esperando por Martín Rodríguez. Esperando por el paraguayo Víctor Cardoso. Campanazo y volvemos. Muy bien, regresamos con boxeo de primera. 10 para Adriel. 9 y medio para Bataglia. 69, 65 y medio. Para el invicto vivimos los últimos 3 minutos de combate. Lo llama Baez al centro del ring. Y comienza la acción. Últimos 3 minutos de la primera de la noche. Abel Adriel, el de pantalón violeta. Es el que lleva la diferencia numérica. En la tarjeta de boxeo de primera. Enfrentando al valiente Fernando Bataglia. Que hasta el momento hizo una muy buena pelea. A la altura de las circunstancias. Uno lee Santos el récord de Bataglia. Y quizá visoraba una definición rápida. Pero lo había marcado nuestro comentarista. Y dijo, atención con la experiencia del santafesino. Sí, sin duda, bueno, ha sucedido esto. Pero más allá de distintas cosas que suceden con un boxeador y con otro. Ha sido un buen combate con la experiencia, obviamente. Y la juventud, la incapacidad que todavía no lo puede llegar a alcanzar. Porque obviamente tiene pocas peleas sin invicto. Pero ha hecho una gran pelea a nuestra manera de ver. Fueron ocho asaltos donde uno colocaba la exigencia sobre Adriel. Reguló el invicto. Adriel tuvo cuatro asaltos iniciales con un alto voltaje. Con ritmo, marcando el tiempo de la pelea. Descargando a conciencia. Manejando el tiempo del combate. Luego empezó a regular. Notamos un gesto de dolor al rincón. Prestándole mucha atención a su mano izquierda. Y por eso Adriel tuvo que demostrar oficio para sostenerse. Sí, sin duda. Claro que tenemos que llevar por lo que ha sucedido en peleas anteriores. Y esta pelea, sin duda, que ha mostrado mayores argumentos el invicto, Adriel. No hay duda. Y bueno, y no tome toda la experiencia que tiene a través de las peleas. Que tienen mayor cantidad de peleas. No pasa por otro lado. Ha sido una buena pelea para comenzar el año. Para ambos. Hizo pesar la formación boxística. Abel Adriel. La velocidad, la frescura. Porque tan solo tiene 21 años. Todo eso lo colocó sobre el ring. Y por eso hablamos de esta diferencia importante dentro de la pelea. Bataglia, a pesar de que mejoró en el quinto y en el sexto asalto. En ningún momento hizo peligrar la victoria de Adriel. Por supuesto que mejoró. Lo que sucedió es también que en ese quedo del hecho del ahogamiento, del invicto. Obviamente que el veterano logró sumar su experiencia. Y así, a nuestra manera de ver, ganar, inclusive un par de rounds. Que esto es más interesante aún, ¿no? Se está terminando la primera del año. Menos de 15 segundos le faltan a esta pelea. Suelto, Ruso, suelto. Nuevamente. Vamos, le faltan 10. Vamos. Será victoria para Abel Adriel. Se está yendo la primera del año. Hoy, en el Club Atlético Lanús, se fue nomás. Terminó el último asalto. Combatieron Abel Adriel y Fernando Bataglia. Fue la primera de la noche, esperando por Vicente Martín Rodríguez. La pelea tuvo ritmo, tuvo la voluntad y el coraje de Fernando Bataglia. Y nosotros tenemos el concepto de Santos la Sierra. Sin duda que la pelea ha sido importante, interesante, sin duda. Porque el invicto logró el objetivo, a nuestra manera de ver, ganar realmente la pelea. Pero más allá de esto, sí el hombre con mayor experiencia logró mantenerse de pie. Bueno, inició el año, se puede decir, bien. Ya te dejo completar, Santos, tu comentario. 10 para Adriel, 9 para Bataglia. Para encerrando la tarjeta de boxeo de primera. 10 para Adriel, 9 para Bataglia. 79, 74 y medio. La diferencia a favor del invicto. Aquí vemos... ...las maniobras más importantes del último asalto. Aquí vemos... ...el manejo de cuadrilátero que tuvo Adriel. Y cuando tuvo la capacidad de colocar la descarga, lo hizo y bien. Insistimos, fue determinante la lesión en la mano izquierda del invicto. Porque a partir de ahí tuvo que regular. Tuvo que amainar el ritmo. Y los dos boxeadores reciben la respuesta del público. Que son aplausos. Con esto queremos decir que hicieron una digna pelea. En el cuadrilátero, hoy instalado en el Gran Buenos Aires. En la sede del Club Atlético Lanús. Momento de escuchar el fallo del combate. En la voz de Daniel Santibáñez. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Arturo Villegas. 79 puntos para Adriel. 76 puntos y medio para Bataglia. Ganador Adriel. Tarjeta del señor Néstor Sabino. 78 puntos y medio para Adriel. 76 puntos para Bataglia. Ganador Adriel. Tarjeta del señor Carlos Villegas. 79 puntos para Adriel. 75 puntos para Bataglia. Ganador por puntos en fallo unánime. El hombre de Carué. Abel Nicolás Adriel. Y así se termina la primera pelea de la noche. De esta manera. Con el brazo en alto. Para Abel Nicolás Adriel. Victoria número 9 para el invicto de Pihué. Gran victoria. Gran definición. Decimos gran definición porque supo soportar esa lesión. Y porque supo sacarse de encima a un boxeador que quería seguir creciendo dentro del combate. Un párrafo aparte para Fernando Bataglia. Que hizo una buena pelea. Que le puso el cuerpo. Y tuvo compromiso para tener una digna actuación. La tarjeta de boxeo de primera. Marcó 79 para Adriel. 74 y medio para Fernando Bataglia. El comentario final de Santos La Sierra. Sí. En realidad hemos visto un muy buen combate. Para decir que acá los dos son nuevos. Si bien es el invicto más nuevo. Con mucho menos cantidad de pelea. Pero sí una buena pelea. ¿Por qué? Porque se han brindado. A la gente le ha gustado. Ha habido aplausos al final de cada round. Esto ha sido más que importante. Y el invicto tendrá que corregir un montón de cosas. Obviamente que tiene por solo el hecho de ser invicto. Y tener tan poquitas peleas. Firmarse un poco más. Trata que no lo manoseen. Que no le peguen tanto. Y bueno. Y después del lado de quien da a Bataglia. Tiene una cantidad de peleas bastante importante. En derrota. Bueno. Corregir cosas. O realmente. Bueno. Dejarlo para que el bocet sea para otro. Muy bien. Observamos las mejores imágenes. De esta victoria de Abel Adriel. Decíamos nueve victorias. Y dos empates. Sigue invicto. El pupilo de Nieva. Ahora Fernando Bataglia tiene. Seis victorias y diecinueve derrotas. Un récord irregular. Siempre dispuesto para los compromisos dificultosos. No le escapa ninguna pelea a Fernando Bataglia. Y en este caso sumó una nueva derrota. Hacemos un pequeño corte. Y continuamos con muchísimo más. Boxeo de primera. Porque ya se viene el misionero Martín Rodríguez.